Ay amor, me pides que te olvide, oye, calipso, así Y viendo mi felicidad, me alejo, a petición de tu olvido, me iré Aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuaje de tus besos llevo por todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me marcho, me alejo, pero no te olvido Atendiendo a tu razón, me marcho, me queda solo tu olvido Me voy Me dices que no te busque más, me alejo, seguro de que te olvido No estoy Tatuaje de tus besos llevo por todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Ay como sufro mi amor Me pides que me aleje Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuaje de tus besos llevo por todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy porque tú lo quieres, amor